Coma sabor, la nueva tentación, oh que te duele El hombre que a mí me quiera, tiene que amarme de veras El hombre que yo elijo, tiene que ser hombre fiel No me gustan los que mienten, ni los tramposos, ni los que engañan Por eso el que me quiera, tendrá que ser, por siempre fiel Pues si el tramposo pasa por te le daré, si el mujeriego seguro lo dejaré Pues si el tramposo pasa por te le daré, si el mujeriego seguro lo dejaré ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, qué rico! Y es la nueva tentación para ti ¿Ah? ¿O te molesta? El hombre que quiere a una mujer, hay que aprender El hombre que quiere a una mujer, hay que aprender La mujer no es una prenda, que toma y usa, y después deja Por eso el que me quiera, tendrá que ser, por siempre fiel Pues si el tramposo pasa por te le daré, si el mujeriego seguro lo dejaré ¡Ay! El tramposo pasa por te le daré, si el tramposo pasa por te le daré Si el tramposo pasa por te le daré, si el mujeriego seguro lo dejaré ¡Ay! 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 ¡Gracias!